Se va a venir Ocampo, uno de los encargados de los tiros libres en el conjunto de Fénix. Va a venir Ocampo, en el área la esfera Carlos, en el área la esfera da Silvaira. Viene buscando Diana, busca da Silva también. Va todo Fénix a intentar ganar por arriba. A venir el tiro libre, sector derecho del ataque, atención. Casi 18 de la primera parte, Fénix buscando el primero de la noche. Centro que va, pelota en el área, remate. ¡Gol de Silvaira! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Lo hizo Agustín de Silvaira, que solo quedó el número 13. Fue prácticamente empujarla y mandarla al fondo de la red. Desatención en la marca Defensor Sporting. Lo perdieron a da Silvaira. Y en 19 de la primera parte, cae el primero de la noche en el parque. Rodó. Gana Fénix. Fénix uno. Defensor Sporting cero. Da Silvaira lo hizo. Casi de carambola. Así encontró la pelota da Silvaira luego de que el balón diera una especie de flipper dentro del área. No lo sacaba nadie de Defensor, no lo embocaba nadie de Fénix. Hasta que apareció el botín zurdo de da Silvaira. Pie derecho bien abierto para firmarse. Pie izquierdo para darle con la parte interna del botín y colocar el 1 a 0. El partido era parejo, jugaba algo más Defensor, pero lo embocó Fénix. Golazo de Cololón. Sport 8.90. Ahí Antonio García le va a entregar la pelota. Veremos en definitiva si es Agustino Campo el encargado de ejecutarla. Tomó el balón Michael Ferreira. Tomó el balón Michael Ferreira. Vamos a ver si en definitiva será él el encargado de ejecutar el tiro penal. 47.20. De este primer tiempo, el árbitro había adicionado 7. Iremos hasta los 52 o eventualmente algún minuto más. Va a llegar la orden de García. Se va a adelantar Ferreira. Atención. Busca el segundo de la noche. Llega para Ferreira. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gordame y subió! Gol de Fénix. Lo hizo Malcol Ferreira. Abajo. Contra el palo derecho de Rossi. Y a los 48 minutos del primer tiempo, pone el segundo. Gana Fénix acá en el parque rodó. Fénix 2. Defensor Sporting 0. Calidad y precisión del pibe Ferreira para cruzarle el balón a Rossi. Esperó que el arquero se moviera. Cuando fue a la izquierda, cuando fue a la izquierda, se lo cruzó una caricia para el 2 a 0. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. Y sí, cambiaron dos decisiones. Puede ser, puede ser. Sí, sí, ten razón. En el partido de Noche de Liverpool. Ten razón. Bueno, vamos a esperar. A ver. Da el penal el árbitro. Da el penal el árbitro. Da el penal el árbitro. García lo vio. Para mí el penal era indiscutible. La duda que podíamos tener es que sucedía con la posición fuera de juego que marcó en línea. Y que el VAR termina desestimando. Qué lindo se pone esto, ¿eh? Sí, quiero ver a ver cuando tienen la raya. Si yo estaba bien y era la Silvera que lo habilitaba o era Juan Alves. Da igual, pero simplemente para ver la percepción que tuvimos de la incidencia, ¿no? Bueno, acá está ubicando la pelota Rocky Balboa. Señoras y señores, la chance para el Defensor Sporting en el arranque del segundo tiempo. De acortar la diferencia. Va a venir la orden del árbitro. Se va a adelantar Rocky. Va a llegar Balboa. Ahí viene el once Balboa. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol! 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 ¡El Defensor Sporting le dio Balboa fuerte al medio del arco! Remató el once. Descuenta la viola. Cana Fénix ahora dos a uno en cinco minutos del segundo tiempo. Toda la furia, toda la bronca, toda la potencia de Balboa al servicio de un remate. El arquero nada podía hacer, aun si se hubiese quedado parado. Lo fusiló Balboa. Se pone a tiro y en partido Defensor. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 Atención. ¿Sabés que lo vi al Chino Navarro? Llegué bastante temprano el Francini y estaba haciendo trabajos con el resto de sus compañeros. Pero ahora mirando el banco de suplente no aparece en el banco el Chino. No, no está. No aparece el Chino Navarro en el banco. Seguramente un tema físico. Lo deja fuera del plantel. En el remate al arco está. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! De Ocampo, de Ocampo, de Ocampo. Señoras y señores. Un tiro libre fenomenal, extraordinario. Parece haber reaccionado tarde Rossi. Y atención, un bombazo de fuera del área de Ocampo. Le da a Fénix el tercero. Y parece a esta altura el partido. Le van a quedar siete minutos al final. Bombazo de Ocampo. Bombazo del 30. Gana Fénix. 3 a 1. Parece Rossi querer explicarle a sus compañeros lo inexplicable. Sacale el parece y ponele elísimo. Reaccionó tardísimo el arquero de Defensor Sporting. Llegó con la pelota casi adentro del arco. Por afuera, ejecuta Ocampo. Es real que era el palo de la barrera. Pero llega tardísimo Rossi. Era evitable absolutamente este gol. Defensor toma un gol al cierre. Parece querer cerrar el score Fénix. Linda pegada a Ocampo. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90.